¿Has ingeniería inversa en una IBM conmigo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Si sale mal, seré la que dejó la universidad y repararé videocaseteras por 3.25 la hora. Ahora haremos nuestro chip. Hay que hacerlo en dos días. Dos idiotas decidieron desmenuzar su producto emblemático. Esta es la única forma en que lo haremos. ¡No existe un nosotros! Ahora sí existe. Prende tus episodios seguidos de Hub and Catch Fire todos los martes por AMC.